Un minuto de silencio, les pido yo a los galleros para empezar a cantarles el corrido de ligero El 21 de noviembre del año 93 Yo señalaba la hora, ya nada se podía hacer En manos de una madrina, le tocó la de perder El ligero era valiente, sabía ganar y perder Nunca peleó con ventaja, era hombre de mucha ley Era amigo del amigo de los galleros del rey Gallardo andaba borracho, de ser madrina se alarde Y en medio de tanta gente, le grito vengo a matarte Tu cabeza tiene precio, por eso vengo a buscarte El ligero se levanta y atrae a la sangre ardiendo No presumas de ser hombre, si de rata te mantienes Para matarme contigo, me sobra lo que no tienes El ligero le dispara y las balas rebotaba Gallardo andaba cubierto con un chaleco de malla Sabía que tenía ventaja, por eso lo desafiaba Cuando el ligero cayó, agonizando le hablaba Nunca pensé que mi vida, un rata me la quitará Muerto valgo más que tú, pues de hombre no tienes nada Vuela, vuela palomita, vuela con rumbo a guerrero Le dices a mi familia, que los espero en el cielo Diles que allá en California, le dieron muerte al ligero